Hare Krishna, devotos, devotas, a todas las personas presentes y bueno que vean la clase luego, esta charla, bienvenidos, bueno hoy nos anticipamos un día, la clase va a ser mañana, pero mañana tenemos la gran festividad de Balaram, así que bueno nos tomamos este domingo para compartir un poquito el Bhagavad Gita. Y bueno agradezco a toda la comisión del Templo de Buenos Aires por la invitación, a Chitrac sobre todo, que es el que siempre se comunica y siempre está dedicado a este servicio, mi reverencia Chitrac, mi hermano espiritual mayor. Bueno, a todos los que vean, como decía antes, espero que sea de utilidad esta charla, bueno siempre el Bhagavad Gita y los significados de Prabhupada son beneficiosos para nuestra vida espiritual. Bueno, espero que se esté escuchando bien y en el día de hoy vamos a compartir el verso 43 del capítulo 6, estamos en el capítulo 6 de Ana Yoga, el yoga de la meditación, como se dice. Y bueno, es un verso muy lindo, muy trascendental y súper importante para nuestra vida espiritual y nuestra fe en el camino de conciencia de Krishna. Así que vamos a cantar un poquito primero y luego vamos a leer el verso, el significado de Shila Prabhupada y un pequeño comentario. Shaya Gopichanabalabha Yabunatirabhanachari Yabunatirabhanachari Shaya Radha Madhava Kunjabihari Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Hare, Hare Hare Hare, Hare Hare Hare, Hare 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 Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya Ahí está, Keshavaram, no sé si Prabhu querido, ¿cómo estás? Si te está escuchando bien, porque ahí me dice un poquito que tengo la conexión mala, pero bueno. Hare Krishna. Bueno, si está escuchando bien, ¿qué ya va, Prabhu? Bueno, vamos a ir a la lectura del sáscrito, del verso. Entonces estamos en el capítulo 6, verso 43. TATRATAM BUDDI SAMYO GAM LÁBATE PAURBA DE HIKAM YATATECHA TATO BUYA SAMSIDHAO KURUNANDANA Gracias, Prabhu, que me está diciendo que se escucha bien. Entonces vamos a repetir el verso, el sánscrito. TATRATAM BUDDI SAMYO GAM LÁBATE PAURBA DE HIKAM LÁBATE PAURBA DE HIKAM DEL CUERPO ANTERIOR YATATÉ YATATÉ EL SE ESFUERZA CHA TAMBIÉM TATHA DESPUÉS DE ESO BUYAHA DE NUEVO SAMSIDHAO PARA LA PERFECCIÓN KURUNANDANA OH HIJO DE KURU Y la traducción completa y el significado dado por su divina gracia, A.C. BAKTIVIDANTA SUAMI PRAVUPADA, dice Oh hijo de Kuru, al obtener esa clase de nacimiento, él revive de nuevo la conciencia divina de su vida anterior y trata de progresar más a fin de lograr el éxito completo. SIGNIFICADO El rey Bharata, quien nació la tercera vez en la familia de un buen brámana, es un ejemplo de un buen nacimiento que se recibe para revivir la conciencia trascendental que se tenía anteriormente. El rey Bharata era el emperador del mundo y a partir de su época a este planeta se lo conoce entre los semidioses con el nombre de Bharata Bharaya. Antes de eso se lo conocía como Ilabrita Bharaya o Ilabrita Bharaya. A una temprana edad el emperador se retiró en aras de la perfección espiritual, pero no logró el éxito. En su siguiente vida nació en la familia de un buen brámana y fue conocido como Yadavarata, porque siempre permanecía recluido y no le hablaba a nadie. Y posteriormente el rey Rajugana lo descubrió como el más grande de los trascendentalistas, Ayadavarata. De su vida se concluye que los esfuerzos trascendentales o la práctica del yoga nunca son vanos. Por la gracia del Señor, el trascendentalista recibe repetidas oportunidades de lograr la perfección completa en el cultivo de conciencia de Krishna. Yo nací en la más profunda y oscura ignorancia. Mi maestro espiritual está abriendo mis ojos con la antorcha del conocimiento. A él le ofrezco mis más humildes y respetuosas reverencias. Namao Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Shrimate Bhaktivedanta Swami Itinavine. Namaste Sarasvate Debe. Gauravani Pracharine. Nirvishesha Shunyavadipas Shatyade Shatarine. Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shri Vasadigpura Bhaktavrindar Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 carri on Tat Sat. bueno, gracias devotos y devotas y a todos los que escuchen la clase en esta página muy útil se está haciendo un gran uso de la plataforma del Facebook que muchas personas la usan para otras cosas y los devotos como son muy expertos en utilizar todo para Krishna hace más de dos años que están generaron este espacio para que se pueda compartir el Bhagavad Gita es un maravilloso uso de las herramientas del mundo material para el beneficio de Krishna y los devotos y todas las entidades vivientes que tiene un cuerpo humano entonces repitiendo el verso 6.43 Krishna dice oh hijo de Kuru al obtener esa clase de nacimiento el revive de nuevo la conciencia divina de su vida anterior y trata de progresar más a fin de lograr el éxito completo bueno, entonces este verso viene de otros versos ya los devotos en las charlas anteriores venían hablando uno puede ver las charlas anteriores a los que ya la vieron de que bueno todo surge de una pregunta de Arjuna que Arjuna una duda existencial que tenemos todos los que emprendemos el camino en conciencia espiritual conciencia de Krishna tratar de bueno de revivir la conciencia espiritual perdida una duda que tenemos es muchas veces como Arjuna dice parece como decimos en Argentina que una vez se dice me voy a quedar sin el pan y sin la torta porque uno claro cuando uno emprende el proceso espiritual tiene que seguir ciertas uno realiza ciertas renuncias al comienzo básicamente empezamos la práctica sobre todo del canto de Hare Krishna que solito por el este maha mantra el gran mantra de la liberación que es el mantra Hare Krishna todo se va ordenando de manera mística y perfecta pero bueno cuando uno quiere avanzar un poquito más uno se acerca un maestro espiritual y el maestro nos ayuda nos enseña ya mismo leer los libros de Shila Prabhupada es acercarse al gran maestro espiritual el Yagat Guru el Guru del universo que es Shila Prabhupada y una vez se quiere avanzar un poquito más y dice que tengo que hacer que más puedo hacer entonces hay ciertas reglas y regulaciones para poder avanzar más y bueno entonces uno hace algunas algún sobre todo en esta era de Kali algunas renuncias uno deja de hacer cosas que a menudo hacía quizás antes de empezar el sendero de conciencia de Krishna que luego se vuelven naturales no requieren ningún esfuerzo demasiado que uno diga wow que esfuerzo estoy haciendo sino que le sale natural pero a veces uno se ha hecho la pregunta como Arjuna lo dice para nuestra iluminación personal que pasa con el trascendentalista que fracaso la persona que empieza el sendero espiritual y no logra la perfección Arjuna pone también el ejemplo en estos versos que es como una nube una nube pequeña que se pierde entre las otras nubes que hay en el cielo y como que desaparece sin tener éxito ni en la vida material ni en la vida espiritual entonces este verso del día de hoy viene en una en una sucesión de versos donde Arjuna empieza con esa pregunta le dice a Krishna por favor señor te pido por favor que la resuelvas a esta duda porque tú eres el único que la puede resolver es algo que Arjuna y los trascendentalistas en general parece que tienen como que necesitan sí o sí ser resueltas esta duda y Krishna le va a decir en los versos anteriores al verso del día de hoy que es el 43 de que primero y principal que el trascendentalista nunca fracasa o sea todo el avance que podamos hacer en la vida espiritual eso continúa en la próxima vida entonces uno de los conceptos básicos de filosóficos del Bhagavad Gita son la eternidad del alma y la transmigración de esta de cuerpo en cuerpo esos son conceptos que son revolucionarios para la persona que tenemos conciencia corporal de que todo lo único que existe es todo es lo que veo y lo que toco entonces Krishna viene a decir de que existe un alma espiritual que es eterna y esta esta alma está transmigrando de cuerpo en cuerpo eso lo dice en el capítulo número 2 ese es el comienzo de la filosofía el tema de la transmigración del alma se conoce popularmente como la reencarnación como el alma va pasando de un cuerpo a otro vida tras vida nacimiento tras nacimiento entonces yo estaba meditando estaba pensando mientras estaba tratando de planificar un poco esta charla de que Krishna en el capítulo 15 verso 10 nos va a decir que tampoco es tan fácil entender esto mucho o no lo terminamos de entender lo podemos incluso entender intelectualmente como dice Krishna en el capítulo 2 el alma algunos la conciben como asombrosa otros algunos otros nunca llegan a entenderla por completo al alma las glorias del alma y en el capítulo 15 verso 10 Krishna dice los necios no pueden entender como una entidad viviente puede abandonar su cuerpo ni pueden entender de qué clase de cuerpo disfruta bajo el hechizo de las modalidades de la naturaleza pero aquel cuyos ojos están adiestrados en lo referente al conocimiento puede ver todo eso un concepto no podemos en general no podemos terminar de entender cómo sucede este este como nosotros el ser abandonamos el cuerpo material entonces en este verso se habla de que uno revive cuando uno toma un nacimiento revive la conciencia de la vida anterior entonces uno de los temas importantísimos es la conciencia otro tema también importante que se habla en el Bhagavad Gita bienvenida Úrsula la madre Urmada 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 ¿no? es el nombre Urmada bienvenida madre Hare Krishna entonces uno de los temas es la conciencia que aquí aquí Krishna dice revive la conciencia la persona de la vida anterior entonces volviendo a los versos anteriores Krishna dice que la persona que dice un trascendentalista nunca fracasa o puede tener un nacimiento en la próxima vida un nacimiento en una familia piadosa Suchidam una familia aristocrática que tienen un buen pasar económico o si la práctica fue larga tuvo un gran progreso en la conciencia de Krishna en el yoga van a ser una familia de trascendentalistas entonces aquí en este verso se dice que esa alma que tiene su nuevo nacimiento va a retomar el avance va a despertar esa conciencia la palabra que se usa en el verso en el sánscrito es Budi Samyogam dice resurgimiento de la conciencia Budi inteligencia también sabemos que la palabra Budi también significa inteligencia o conciencia entonces resurge esa conciencia en algún momento la persona se atrae se atrae a la vida espiritual a la vida trascendental entonces que las preguntas básicas que uno se debería hacer para toda persona que estamos escuchando que estamos viendo esto que es esa conciencia que resurge son preguntas que a mí me surgieron que es esa conciencia que resurge como sucede que el alma el ser nosotros lo que somos se va del cuerpo físico preguntas básicas ¿cómo es que transportamos nuestra conciencia anterior a la próxima vida? ¿cómo sucede ese traspaso? es como muy sutil ¿qué es el cuerpo sutil que lleva las impresiones de vidas anteriores a un nuevo periodo en un nuevo nacimiento? o sea se dice que el alma en el momento que abandona el cuerpo es transportada por el cuerpo sutil que es la mente la inteligencia y el ego el ego falso la jáncara entonces es transportada y en el próximo nacimiento cuando toma un cuerpo vuelve a tomar un cuerpo material en el vientre de una madre todas esas impresiones ese bagaje de impresiones de las vidas anteriores toda esa información está ahí entonces el alma bajo la guía de Dios que está como paramatma en el corazón acompañando a todas las entidades vivientes le dice cómo tiene que actuar entonces seguimos actuando de la manera que traemos de vidas anteriores en cuerpos anteriores entonces toda esta información es valiosísima para nosotros para los seres humanos para toda la gente como sucede el vagabaguita explica la trascendencia muchas personas claro no están interesadas en la trascendencia uno lo ve lo ve cuando uno trata de compartir la conciencia de Krishna quizá uno lo hace de manera ineficiente sin embargo uno puede ver cómo las personas muchas personas no están interesadas en esto pero toda esta información es valiosísima para nosotros y todo esto se da en el vagabaguita con respecto a lo a que todo el avance espiritual que hagamos no se pierde Krishna ya le había dado un indicio a Arshu en el capítulo 2 verso 40 un famoso verso que cualquier adelanto en conciencia de Krishna no se pierde en este esfuerzo no hay pérdida ni disminución alguna y un pequeño adelanto en esta senda puede protegerlo a uno del peligro más temible de todos en este esfuerzo en este avance en conciencia de Krishna propa aclara que es en conciencia de Krishna no hay pérdida ni disminución alguna y cualquier adelanto propa explica en el significado de este verso 240 cualquier adelanto que hagamos el 2% el 3% lo vamos a continuar en la próxima vida entonces en este capítulo 6 Arshuna quiere reafirmar todo este concepto por eso hace esta pregunta que dijimos antes en el verso 37 que es lo que sucede que pasa con mi adelanto espiritual si no logro la perfección que pasa con el trascendentalista que fracasa vamos a decir entonces y hasta la para para dejar cerrado el tema en este sentido hasta la respuesta de Krishna en los versos siguientes la conclusión es que el adelanto espiritual en conciencia de Krishna nunca se pierde nunca es en vano que es lo que Prabhupada certifica al final de este verso entonces el alma hablábamos antes de un tema importantísimo el alma el entendimiento del alma el alma es eterna nosotros somos seres eternos y vamos pasando de un cuerpo a otro las concepciones de la vida esas impresiones que decíamos ese bagaje de impresiones también Krishna en el capítulo número 8 en un verso muy importante que es el número 6 el 5 y el 6 del capítulo 8 hablan acerca de la conciencia en el momento de la muerte se dice que cualquier estado de existencia que uno tenga en el momento de la muerte el verso 6 dice del capítulo 8 cualquier estado de existencia que uno tenga en el momento de la muerte ese estado alcanzará sin falta o sea en el estado de conciencia que yo abandono el cuerpo que yo muero ese estado de conciencia lo voy a continuar en el próximo cuerpo entonces todas estas concepciones de la vida las vamos arrastrando vida tras vida vida tras vida pero el alma es eterna en el verso número 8 del capítulo 15 son versos que yo fui como uniendo que se me venían al recuerdo acerca de todos estos temas de la transmigración del alma de cómo se sucede esta continuación vida tras vida de una cierta de una de una conciencia de la conciencia que nosotros somos cómo vamos teniendo una una continuación entonces en el verso 8 del capítulo 15 dice la entidad viviente que se halla en el mundo material lleva de un cuerpo a otro sus diferentes concepciones de la vida tal como el aire transporta los aromas así pues ella adopta o un tipo de cuerpo y de nuevo lo deja para adoptar otro entonces es muy sutil el proceso dice praupa explica el significado es muy sutil y krishnan dice tal como el aire transporta los aromas este proceso de la transmigración y cómo esas concepciones se llevan de un cuerpo a otro es muy sutil entonces volviendo a este capítulo número 6 que estamos ahora se dice que para aquel que ha cultivado la vida espiritual en su vida krishnan dice en los versos anteriores el 641 y el 642 que aquel que no logra la perfección nace en un hogar de dice sushinam o sea en un lugar de personas piadosas una persona que avanzó en la vida espiritual va a tener un nacimiento en una familia de personas piadosas y o en una familia shrimatam dice de los prósperos personas dice también de la aristocracia personas que tienen una 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 prosperidad material que va a hacer que la persona que nace en esa familia puede ocuparse en la vida espiritual a veces sí a veces no pero la mayoría de las veces es de nosotros cuando tenemos una una vida que tenemos satisfecha las necesidades básicas materiales a saber la alimentación el techo el refugio podemos empezar a hacernos preguntas acerca de la trascendencia entonces es beneficioso nacer una familia acomodada a nivel económico y Krishna también dice en el verso 42 que dice pero cuando como decía antes el que nace después de una larga práctica fracasó después de una larga práctica nace una familia de trascendentalistas que es diferente estamos hablando de grandes yoguis personas que ya están abocadas 100% a la vida espiritual entonces Praupa dice en el significado de estos versos 641 642 que el niño que nace en una familia de esa clase recibe un impulso desde el mismo comienzo de su vida entonces una persona un alma que nace en una familia de trascendentalistas no es un alma ordinaria sino que claro es merecedora de nacer en ese lugar yo tengo el ejemplo aquí de unos devotos que que están educando a su bueno hay varios devotos aquí todos están dándole a su a sus niños educación en conciencia de Krishna poder este de ver la forma de la deidad desde chico escuchar el maja mantra desde chico todo eso es un impulso importantísimo que le puede dar que le puede dar los padres al niño y praupa dice en el significado del verso 42 el verso anterior a este se pone como ejemplo a sí mismo con toda su humildad ¿no? y a 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 que era muy avanzado a nivel espiritual entonces después la historia es que después en la próxima vida el rey Bharata nació como un venado muy conocida la historia pero siempre es buena recordarla porque tiene sus detalles nació como un venado y después en su tercera vida nació como un gran devoto sabio que se llama Yada Bharata, un devoto puro entonces en la vida como rey el rey Bharata cumplió perfectamente sus deberes como rey y después abandonó el reino dejándole a sus hijos los dividió al reino entre sus hijos y se retiró al bosque al ashram donde están todos los sabios a practicar el servicio devocional y él alcanzó un estado muy avanzado en el servicio devocional se dice que alcanzó el estado de Baba Baba es el éxtasis éxtasis espiritual sabemos por las enseñanzas de Srila Rupa Goswami que el proceso del servicio devocional es como una escalera que empieza por Shrada fe tenemos una fe preliminar en el proceso después está Sadhu Sangha uno empieza a relacionar con los devotos con los otros practicantes después está Vaya Nakriya que uno empieza como la práctica como uno ve que los devotos están practicando uno se interesa y quiere hacer la práctica a nivel personal y ahí empieza el proceso de ahí también en Vaya Nakriya uno toma iniciación muchas veces de un maestro espiritual después empieza el proceso de Anarta Nibriti que es la limpieza de las impurezas las cosas indeseables los Anartas y bueno después sigue el proceso hasta que uno va avanzando se sitúa en un estado de Nishta que es estar determinado que es estar siempre haciendo la práctica de manera vamos a decir rutinaria después viene Ruchi que es el gusto Asakti el apego luego viene Baba y luego viene Prema amor puro Baba es éxtasis entonces a lo que donde había llegado es muy elevado estar en estado de éxtasis de amor en éxtasis de la relación con el Señor Supremo en el en el Bhagavatam con respecto al Rey Bharata en el verso 12 del capítulo 7 del canto 5 se se dice Maharaj Bharata se ocupó constantemente en el servicio devocional del Señor de forma natural su amor por Vasudeva Krishna fue aumentando cada vez más y derretía su corazón debido a ello fue perdiendo todo apego por los deberes regulativos los vellos los vellos se le erizaban y en su cuerpo se manifestaban todos los signos de éxtasis de sus ojos fluían tantas lágrimas que no podían ver nada de ese modo meditaba sin cesar en los rojizos pies del loto del Señor en aquellos momentos su corazón era como un lago lleno lleno con el agua del amor estático entonces esa es la posición que estaba Bharata Maharaj pero bueno después todos muchos conocen la historia apareció él estaba meditando en el bosque y apareció un venado que que quedó huérfano porque su madre este fue tuvo un susto ahí porque un un león rugió y ella eh largó a su a su a su cría y después ella la madre del venado fallece entonces el rey Bharata lo adopta por compasión lo ve y lo adopta y entonces el rey se apegó mucho al venado y negligenció su práctica espiritual y después nació entonces en el momento cuando murió en esa vida como como Maharaj Bharata como el rey Bharata la última imagen que vio fue la del venado entonces como se dice en el Bhagavad Gita el verso que comentaba antes el verso sexto del capítulo ocho el estado de existencia que se recuerda al abandonar el cuerpo es el estado que indefectiblemente se va a alcanzar entonces el rey Bharata se vio en la próxima vida como tuvo que nacer como un venado está un comentario está está muy bien tratada esta historia se relata en el los libros volver a nacer además del Bhagavatam y hay un libro que ahora se está distribuyendo que se llama Karma cerrando ciclos que bueno que todos lo podemos tener para poder distribuirlos a las personas y dar todo este conocimiento acerca de importantísimo acerca de la reencarnación y el karma así que los que quieran pueden ir ahí al al BBT ahí en Ciudad de la Paz al 300 en el barrio de de Belgrano de colegiales para tomar algunos libros de estos de volver a nacer que está esta historia del rey Bharata es muy bueno entonces cuando el rey Bharata tiene que nacer como un siervo igualmente fue un nacimiento muy especial porque él podía recordar su vida anterior era un siervito pero podía recordar y incluso se lamentaba por la oportunidad que había perdido porque había tenido todas las posibilidades había tenido un cuerpo humano había sido un gran rey teniendo un gran padre nada más y nada menos que el hijo de Dios porque había sido el hijo del señor Rishabadeva y había después había tenido un gran avance viviendo con los sabios practicando el servicio emocional de manera muy avanzada pero bueno se apegó a este a este venadito y bueno pero él podía recordar todo eso entonces se lamentaba entonces como venado quiso seguir incluso la práctica y se fue a vivir nuevamente al ashram de los sabios y Prabhu explica ahí en el Bhagavatam en el verso 27 del capítulo 8 del canto 5 que dice esa bendición especial le salvó de una degradación posterior debido al servicio devocional que había realizado en el pasado se decidió a completar su servicio devocional aunque fuese en un cuerpo de siervo en este verso queda demostrado que por la gracia del señor supremo el devoto nunca es vencido puede ser castigado durante un breve periodo por descuidar deliberadamente su servicio emocional pero después vuelve a su servicio y regresa al hogar de vuelta a Dios y después dice a un hombre corriente no le es fácil recordar las actividades de su vida anterior pero Baratamaharaj debido a sus grandes sacrificios ya que se había ocupado en el servicio devocional podía recordarles bueno entonces este habla un poquito acerca de la particularidad del nacimiento como venado que tuvo Baratamaharaj que podía recordar todo lo que bueno se lamentaba por no haber podido lograr la perfección entonces y se relata que a pesar de haber recibido un cuerpo de siervo Maharaj Bharata debido a su constante arrepentimiento se desapegó por completo de todo lo material sin revelar a nadie nada partió de la montaña Kalanjara el lugar de su nacimiento como siervo y dejando a su madre regresó al bosque de Shalagram y al ashram de Pulatsia y Pulaja viviendo en aquel ashram ahora el gran rey Bharata Maharaj se cuidaba mucho de caer víctima de malas compañías vivía allí sin revelar a nadie su pasado y solamente comía hojas secas no puede decirse que estuviera solo ya que la super alma estaba con él de ese modo esperó la hora de la muerte en aquel cuerpo de siervo bañándose en aquel lugar sagrado finalmente abandonó aquel cuerpo abandonó el cuerpo de siervo bueno ahí está un poquito la historia quería compartir un poco la historia que Prabhupacita con respecto a esta conciencia que uno vuelve a retomar en el próximo nacimiento lo que dice Krishna y luego en el tercer nacimiento del Maharaj Bharata Prabhupacita dice que nació como Yadha Bharata que es de la misma manera que Krishna declara en el verso 641 642 nació en la familia de trascendentalistas Shila Yukadeva Goswami que está relatando toda la historia del rey Bharata dice después de abandonar el cuerpo de siervo Bharata Maharaj nació en una familia de brahmanas de gran pureza su padre era un brahmana perteneciente a la dinastía de Anguira y estaba plenamente dotado con las cualidades bramínicas podía controlar su mente y sus sentidos y había estudiado las escrituras védicas y otros textos complementarios era experto en dar caridad y siempre permanecía satisfecho era tolerante muy amable y culto estaba libre de envidia era un alma iluminada que se ocupaba en el servicio devocional del señor y permanecía siempre en trance entonces estas son las cualidades del padre que tuvo Maharaj Bharata cuando nació como Yada Bharata entonces aquí se corrobora el tema de que un alma exaltada que ha hecho un avance en la vida espiritual un gran avance en la vida espiritual va a tomar un nacimiento en una familia de grandes trascendentalistas bienvenido ahí está Prabhu Vishvamitra reverencias Prabhu entonces bueno Prabhu termina el significado hablando de este tema de cómo por un por tomar tener un contexto adecuado tener un nacimiento auspicioso se puede seguir avanzando en la vida espiritual hasta lograr la perfección en la conciencia divina o conciencia de Krishna entonces bueno la conclusión de esto después se va a seguir hablando quedan algunos versos cuatro versos más en el capítulo 6 es cuál es la máxima perfección cuál es la máxima perfección Krishna lo va a decretar en el verso 47 del capítulo 6 que dice que todos los yoguis aquel que se refugia en mí que tiene una gran fe en mí es el más elevado en el yoga esa es mi opinión dice Krishna entonces bueno todo esto todo este toda esta parte del Bhagavad Gita del capítulo 6 gracias a la pregunta de Arjuna nos deja una tranquilidad muy grande y también la historia de Bharata Maharaj a su vez nos pone en guardia en guardia de no descuidarnos de no descuidar nuestro servicio devocional el avance que hayamos hecho que nunca nos confiemos nunca estamos lo suficientemente avanzados como para decir bueno ya está estamos hablando de que Bharata Maharaj estaba en el estado de Baba que es un estado prácticamente que uno dice cómo puede ser pero la historia estos pasatiempos del Bhagavatam son para que todos entendamos que la energía ilusoria la atracción por el mundo material es muy muy potente tenemos que tener mucho respeto ni hablar los neófitos como yo pero las personas también que están mucho más avanzadas todos tenemos que tener cuidado de la incluso Bharata Maharaj cuando estaba en el bosque en su primera vamos a decir su primera vida no cuando cuando nace como siervo dice cómo puede ser que yo me haya pegado un venado en mi vida anterior y yo había abandonado todo él había abandonado su reino él era de hecho acá Praupa dice que el planeta tierra que no se llamaba tierra y la Brita Varsha pasó a llamarse Bharata Varsha por lo notorio que era Maharaj Bharata y él abandonó todo su reino que era todo el mundo todo el planeta sus súbditos su familia su esposa sus hijos y después se terminó pegando a un animalito a un venado entonces la energía ilusoria es muy fuerte y y bueno tenemos que tener todos los recados y siempre y nunca negligenciar el el proceso el proceso del servicio devocional que que básicamente es cantar el mantra Hare Krishna y y bueno eso es lo lo que más o menos nos deja este este verso bueno ahora se van a seguir los próximos versos que va el verso que viene es un poco similar hablando acerca de cómo se retoma la conciencia de las vidas anteriores y después Krishna va a terminar le va a terminar diciendo a Arjuna de que de que se vuelva un yogui de que de todos los trascendentalistas el más elevado es un yogui y de todos los yoguis el más elevado es el que está consciente de él bueno gracias a todos por la escucha gracias a todos los que vean después esta charla y bueno Hare Krishna mis reverencias a todos todas las glorias Shilapraupad 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 Shilapraupad